Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Giprieto, estamos en una nueva noticia esta vez de Counter-Strike Global Offensive Y es que ya está ahí en la vuelta de la esquina, es el día 21, ya está ahí Ha salido un nuevo trailer de lanzamiento, pero ahí estará por la descripción el trailer Pero no vengo a comentaros el trailer, sino una de las características que va a tener el Counter-Strike Global Offensive Y que puede ser perjudicial o puede favorecer al juego según se vea, según unos usuarios La versión de Playstation 3 tendrá grandes características para este Counter-Strike Global Offensive Y es que se podrá jugar con ratón y teclado y Playstation Move Aunque Xbox 360 por su parte solo permitirá el control básico, esto lo tenéis que tener claro Además hay otra característica muy importante y que a mí me haría dudar entre una Entre la versión de Playstation 3 o la versión de Xbox en caso de que no tengáis un ordenador decente para poder correrlo Y es que el multijugador permitirá que los usuarios de Mac y Windows y Playstation 3 compartan los servidores Esto quiere decir que se podrán realizar partidas cruzadas entre las tres plataformas En Xbox no va a ser posible porque por las mismas características de la Xbox Pues no hay servicio Steam en su plataforma de momento Por lo tanto el título de Playstation 3 tendrá la capacidad de partidas cruzadas con Windows Por lo tanto surge una cuestión importante ¿Qué ocurrirá a todos aquellos usuarios de Playstation 3 que no utilicen ratón y teclado y simplemente el mando? ¿Vosotros pensáis que van a tener la misma habilidad y la misma precisión que los jugadores de PC? Yo particularmente creo que no Porque casi toda la vida desde pequeño he jugado en PC a los Medal of Honor Y la precisión que se puede llegar a alcanzar con teclado y ratón es mucho más alta para mí que un simple pad Por lo tanto chicos quiero saber vuestra opinión ¿Vale? ¿Y qué pensáis de que bueno Xbox o simplemente puedan jugar los que tengan la Xbox? Me parece mucho más igualado que por ejemplo Playstation 3 Aunque la Playstation 3 tenga esta característica adicional de poder permitir partidas cruzadas Que también es una ventaja, muchos lo veréis como una ventaja Y muchos lo veréis como una desventaja Yo quiero saber vuestra opinión, es una gran noticia A lo mejor muchos de vosotros no lo sabíais Y nada, ahí la dejo chicos y quiero que me la comentéis Así que nada chicos, un abrazo a todos y hasta la próxima